El fuego nos lleva a la terraza del centenario Teatro Verán Corrientes. Aquí está Balcón D, un espacio que elegimos para llenarlo de sabores, historias y chamamé. Esa expresión genuina de nuestra tierra que nos llena de orgullo, que nos llena el alma. Y si suena la voz de Julio y Nico Cáceres de los de Imaguaré, mejor, más linda mi patria. Dame tierra mía para nombrarte Encanto, la estación que en tu sabia permanece. Esa arcilla del paso que modela su tinaja de curva en tus mujeres. Dame ese dulce cabalgar de notas que entrecierra al mirar de tus varones mientras respira el chamamé distancia y en tibian va y ven los acordeones. Tú, que guardas resabios de la lanza como arpón en la mano carpinchera, la que enciendes tu fe de luminarias a una cruz vencedora de la hoguera. La patria aún te tiene convocada para el signo futuro de un destino. Sigues guardando en dimensión de canto el timbre guaraní de lo argentino. Raza del Guayaquí La selva no te ha olvidado Tu alma guaraní Perdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal La brisa sutil del tiempo estival Nos vuelve a traer tu voz secular Es la misma que ayer Echaba a volar al viento Huitas de un querer Con hondo y nativo acento Es la voz racial Que no morirá Mientras el crisol de algún baracá Su penoso amor convierta en cantar Alma guaraní Quietud en los naranjales Alma guaraní Lamento de los yarabales Vibra tu Tradición En la luz Y en la flor Lo mismo que el pan y el cintín Rumor aflorando va Y en riego de amor Bendiciendo estás Alma guaraní La heredad natal Es la misma que ayer Echaba a volar al viento Huitas de un querer Con hondo y nativo acento Es la voz racial Es la voz racial Que no morirá Mientras el crisol de algún baracá Su penoso amor convierta en cantar Alma guaraní Quietud en los naranjales Alma guaraní Lamento de los yarabales Vibra tu Vibra tu Tradición En la luz Y en la flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor aflorando vas Y en riego de amor bendiciendo estás Alma guaraní La heredad natal Como andamos? Hermanito, una vez más Hermoso lugar eh Tremendo, tremendo este balcón Una energía mágica y el día repuntó, grande. Así que bueno, vamos a ver que sale mañana. Espectacular. Un lugar, Nico, que tiene muchísima historia también, ¿no? Acá junto al Teatro Vera, la mítica terraza del Teatro Vera. Esto fue en su momento, desde el 1913, ya fue un bar que, bueno, después que se cerró, nunca se volvió a abrir. Un lugar que está en el casco histórico de Corrientes, Nico, y que por ahí antes pasaba desapercibido y ahora tiene apertura a todo el público, ¿no? Un lugar que si vos te metés acá adentro, parece que estás en medio de una celda, porque hay mucho verde. Vas a cocinar algo que cuando me dijiste, me dije, ¿qué? ¿Cómo es esto? Un guiso, pero en este caso algo un poquito más exótico, digamos un poquito, vamos a hacer un guiso de entraña. Un guiso. Al disco, mortal. La entraña está muy de moda ahora, ¿no? La entraña está de moda ahora. La entrañita, como que ese corte se puso de moda. Se puso de moda, antes era un corte más, como te decía hoy, por ejemplo, hacer un locro era más con partes o piezas que no se usaban, o más económicas. Hoy tiene un costo todo eso. La entraña es un músculo que está en la parte inferior de la costilla, vacuna. Y bueno, hoy sí, de moda hay... Sí, hay el sándwich de entraña, la entrañita, la parrilla. Lo importante es que tiene la grasa necesaria para lo que vamos a buscar y siempre al disco, hierro y fuego. Sobre todo, en el camino mejor. Me encantó. Lo que vamos a hacer es hacer un sofrito. Tenemos 12 botas grandes, un morrón rojo, un morrón verde, un morrón amarillo para darle un poquito de color. Bien, me gusta eso. Perejil y ajo fresco. Vamos a ponerle un poco de tomate fresco también, para buscar la consistencia que queremos. Tenemos zanahoria y papas. La carne no necesita tanta cocción, o sea, entonces es una receta rápida que hasta en 30 minutos lo podés hacer tranquilamente. Y un corte finito también. Es un corte fino, pero vamos a buscar ese fondo de cocción, que se desarmen un poco las cosas para buscar consistencia. La papa es la que en este caso nos va a dar la textura y la consistencia que queremos. Capítulo aparte, el panazo que trajiste hoy. Bueno, esto es pan de campo y espectacular para acompañar el menú que tenemos hoy. De paso le vamos a mencionar a Day, que Dayana hoy está a cargo de todo lo que es la parte encargada de cocina, lo que es Bohemio Catering y eventos. La comida tiene esa cosa de juntarnos, y eso ya lleva una enchamigada que ya lleva a un chamamé y ya lleva a que salga el sol del próximo día. Así que gracias por compartir este momento a los dos. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Para nosotros también es un hermoso momento. Vivir así, en este clima, en esta mesa, en este espacio de amistad, que siempre tiene que ver con... Y yo siempre hago el comentario, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver con esto que Dios puso sobre la tierra para que el hombre se alegre con él. El vino nos hace hablar, lo decís en compadre que tiene el vino, y bueno, hoy vamos a hablar... El vino nos hace hablar. El vino, claro. Compadre, ¿qué tira el vino que está al tomar? Eso decía don Horacio Guaraní en un... yo lo escuché en un reportaje hace mucho. Yo creo que su padre era un hombre de campo, achador. Cuando volvía de trabajar los fines de semana, el único tiempo que le quedaba para tomarse su vino, después de tomar su vino, le gustaba cantar. Y era como que el vino le devolvía el canto de ese Horacio. Horacio. El vino a veces también desata esas cosas. Yo creo que siempre tenemos que pensar que es para bien. 47 años de este sueño y Maguaré, como les gusta hablar a ustedes. Haciendo una gira por el litoral, con nuevo disco, Viva el Chamamé. Y Maguaré no es solamente el tiempo que pasó, sino este tiempo también, ¿no? Este hermoso presente que estamos compartiendo. Bueno, ojalá que así sea. Yo le dejo a Nico que hable este presente. Porque a mí me ataca como la generala de la ley. Ah, está bien. Entonces hay que dejar que la juventud exprese lo que significa para ellos en este momento con el Chamamé. Es un disco que tiene casi la mitad de las canciones, son canciones nuevas. El título del disco, Viva el Chamamé, es una de las canciones nuevas que tiene el disco. Tiene la participación en este disco de mi hermano Federico. Diciendo un poema de un argentino Luna. Que el argentino Luna lo grabó allá hace más de 50 años. Y hoy Federico lo pone en su voz. Es un poema que habla un poco del dolor de los argentinos allá hace 50 años. Y hoy es bastante, casi igual, digamos, bastante actual. Con cambios muchos. Pero bueno, y además de eso, bueno, toda la música de los Dimagore. Algunas canciones quedaron un poquito olvidadas. Como por ejemplo, Verano en tu piel. Es una canción de amor que lo cantó papá hace ya 40 años atrás. Y hoy en día la volvemos a poner en este disco. Ser nato una muchacha. Naked chamigo. Ha habido el alma. Compadre viene el vino. Son versiones de canciones que hemos puesto en este disco con formas, con instrumentación nueva. Con armonías nuevas también. Y con mucha participación de piano, por ejemplo, en este disco. La verdad que nosotros estamos muy contentos con todo lo que ha sucedido en este tiempo. Arrancamos en misiones en la ciudad de Posadas con un éxito total, gracias a Dios. Y después, bueno, fuimos en diferentes lugares. Estuvimos hace poquito en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe, en Paralá entre Ríos. Y últimamente cerramos la gira un poco por ahora en la ciudad de Resistencia. Un día mirando nuestro río, vi que a la orilla florecía un jacarandá. Y pensé, también como en la vida, también como en los amores. Cuando el amor se va, queda sin embargo el espacio florido en el corazón del quien lo ha vivido, de quien lo ha soñado. Así como el azul del río queda en el jacarandá, en nuestros corazones queda también el amor que hemos sentido. Siento que tiene la vida la esencia del río que pasa y se va. Pero te deja en la orilla un canto florido de jacarandá. Siento que todo en la vida, así como empieza, se ha determinado. Pero te queda en el alma aquello que un día se amó de verdad. El azul del río quedó, floreciendo el jacarandá. Y este loco sueño de amor, tu silencio fecundará. Porque como el río cantó, a tu orilla un día llegué. Y al marcharme sé que quedó en tus ojos mi fe. Siento que tiene la niña de la tierra fértil la misma ansiedad. Cuando humedece su orilla la tibia caricia del río al pasar. Siento mujer que este sueño de amar no se ha ido, no tiene final. Pero mi canto ha crecido, maduro en el tiempo de la soledad. Vida río, tierra mujer, y el amor que pasa y se va. Sangrando en cada atardecer hacia su destino de mar. Igual que ese río cantor, a tu orilla un día llegué. Y al marcharme sé que quedó en tus ojos mi fe. El folclore incluye todas las variedades de nuestra cultura. La cocina, por ejemplo, es fundamental. Las artesanías. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con nuestro modo de ser. Nosotros en guaraní decimos ñanderecó. Nuestra manera de ser. Nuestra manera de ver la vida, de ver el mundo. Eso es ñanderecó. Es nuestra cultura. Y por eso, todo el estudio de todas estas cosas, es lo que en algún momento vino a llamarse folclore. ¿No es cierto? Por una palabrita inglesa que lo impusieron por allá. Pero nosotros hace mucho que ya tenemos de eso mucho. Nuestra tradición es umaguare. Umaguare significa antiguo de antes. Antiguo de antes. Viene muy lejos en el tiempo. Esa es nuestra tradición. Y bueno, el folclore ahora se ocupa de eso. ¿No es cierto? Y yo creo que está bien que así sea, porque tenemos que entender de dónde venimos para saber hacia dónde pretendemos ir. Entender de dónde venimos. Y me parece que las canciones a nosotros nos abren mucho el panorama para entendernos a nosotros mismos. Recién escuchábamos algo de guaraní, esa obra magnífica de Sosa Cordero. Yo relaciono también con Memoria de la Sangre cada vez que los escucho. Porque, para mí, uno escucha esas canciones y uno entiende de dónde viene. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos este carácter? Yo siempre digo, ¿no es cierto? Y esto no es una frase simplemente, sino es una realidad. Imaguare no nace como un conjunto musical. Imaguare nace como un movimiento cultural. Para entender los fundamentos de nuestra cultura y para transmitir a través de la música, ¿no es cierto? Todo lo que aprendimos, todo lo que pudimos conocer, ¿no es cierto? De nuestro pasado, de nuestro Imaguare. Pero eso para nosotros fue fundamental en su momento descubrir el hermoso trabajo que hizo la Compañía de Jesús entre nosotros en los 30 pueblos jesuíticos, ¿no es cierto? Que marcó y definió nuestra manera de ser. Su música muchas veces nos levantó, nos acompañó en rutas, en fuego, en chamigás, en otras cosas. Y bueno, hoy compartiendo y rodeado de gente linda, de familia, que eso es lo que también es la cocina, es el arte, la música. Y como ustedes lo hacen hace muchísimos años, como decía recién Mariano, seguiremos el legado de transmitir a las nuevas generaciones nosotros la tradición de nuestra cultura, de nuestra cocina y de lo nuestro, de nuestra identidad en el mundo. Esto que decía recién Nico sobre cómo ha influido la música de los de Imaguare en la vida de distintas personas, son anécdotas que nos cuentan las personas cada vez que nosotros salimos al hall del teatro a saludar. La gente se saca fotos y con los ojos en lágrimas y contando sus anécdotas de cómo su papá le hacía escuchar los de Imaguare, de cómo su abuelo le hacía escuchar los de Imaguare. Y entonces uno se siente como con el corazón súper agradecido. Este es un presente para ustedes, de Fuego el Camino, de toda la producción. Muchas gracias. Para matear en la ruta. Sí, sí. La bandera también. Con la bendición de la Virgen. Sí, sí, sí. Bueno. El mate viene a la rueda como una bandera ardiente, llamando a la resistencia con el flamear de sus pliegues. Llama a todos los caídos por su afán blanco y celeste. Llama a los niños y viejo va llamando a las mujeres a retemplar viejas glorias por la libertad de siempre. ¡Viejo! ¡Vale el trabajo! ¡Vale el trabajo! Hay que cerrarlo con el trabajo. ¡Salud! 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 Siempre quedo pensando en lo que siente la gran nación Chava Mecera, que está desparramada por el mundo, porque parte de nuestra historia también es ese... Vos hablaste hoy un poquito del dolor y ese desarraigo que tenemos los correntinos, que es una historia cierta que muchas veces pasa, que tenemos que ir a la gran ciudad buscando las luces de la gran ciudad, cruzar la alcantarilla. ¡Claro! Como decía Mario, ¿no? Y buscar mejor porvenir en la ciudad. Y eso, lógicamente, trae también ciertos dolores, cierta... Saudaji, dirían los brasileños. Ajá, los brasileños. Pero creo que cada vez que esa nación Chava Mecera se encuentra con ustedes, se encuentra con el Chame, es un poquito como volver, como respirar así, ese aire, ese aire de campo, ese aire de corriente, devuelve un poco el alma al cuerpo, no decir, mirá, acá está un poco mi tierra, yo soy esto. Le gritaron los cuantos viendo. Tienes 20 años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, todo te lo llevas, vida mía. Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor. Y aquella promesa, que abriera la herida, que llevo sangrando en mi corazón. Mírame despierta, vida mía, tu no debes irte sin hablar. Mírame mi bien como lo hacías, cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. antes que te alejes y que el frío te envuelva en la sombra de la eternidad. Todo te lo llevas, vida mía. Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor. Y aquella promesa, que abriera la herida, que llevo sangrando en mi corazón. Mírame despierta, vida mía, tu no debes irte sin hablar. Mírame mi bien como lo hacías, cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. Antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. la verdad que va a querer repetir, estoy seguro. La verdad, Nico, es un guiso súper rico. Nosotros estamos un poco acostumbrados a este tipo de comidas, pero bueno, siempre en la mano de buenos cocineros se nota la diferencia. En el fuego, en la olla, en el disco, todo es mucho más rico, se siente ese sabor ahumado, que le da un aire característico. Salud, 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 salud. A ustedes, gracias a todos. Combo de grato de carbón y proteína esto. Jajajaja. Jajajaja. Julio, ¿cómo te va? Julio, ¿cómo te va? Jajajaja. Hasta acá te lo entiendes el boloncito. Arma el cuadro, Nico, ¿eh? Jajajaja. 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 Seguro que dentro de poco va por alguna isla. Alucinquia, peteca tú, Nico. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. 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 Ojo.